Bueno, vamos rumbo a Pico del Oro, vamos con el amigo Luis, el cual es la primera vez que va a subir, con mi hijo Cristian, también que es la primera vez que tiene un ascenso de estos, entonces estamos comenzando el camino, entonces más adelante ya seguiremos filmando a ver que pasa. Vamos a pasar la guardia, aquí en la Pico del Oro, como podéis ver este es un paisaje muy lindo, donde hay un rago, donde hay que acampar. Vamos a pasar la guardia, aquí en la casa de la guardia. Vamos a pasar la guardia. Se puso el bombiño. Dejemos una señal de que será. No, no me firme a mí, aunque estuve muerto y... ¿Ya firmaste la casita de allá, papi? Ya la voy a firmar. Venga, venga, acá. Venga. ¿Se firmaste así? ¿Ah? Sí, hombre, rayo, sí, sí. ¿Estás mamado, Luis? Me estoy mamado, güey. A este lado queda Pico del Oro. Está tapado por la neblina. Entonces ya llevamos una hora de recorrido. Está mentiroso, papi. ¿Cuánto, Luis? Llevamos 20 minutos. ¿Estás filmando? Sí. Bacana esta puertica. Esa es la puerta de golpe. Mi viejo ya no se ve. Estoy mamado, pero aquí voy. No me veo en la filmación, pero aquí voy. Luisito, hágale, que aquí le tengo la puerta de golpe. Hágale, papi. Esto es para machos. Es vida, vida. Pero para machos de vida. Listo, hágale. No hagas mucha huya porque se alborota el ánima bendita. La patasola y el moam. Ese es el flaco, dueputa, amigo mío. Por aquí no subía. Cuidado, hermano. Parece genial. Por coger la cámara. ¿Ah? Por eso, no se preocupe. No séúcar. No quiero mostrar la pegada de fuego. No. pride m 공char. Sentirом소들을 guardar el ánima. Nada temérgico diye molesto aquí mismo. Que Physics? O sea. Ahí. Okay. esta es mi alcoba porque entra más aire esta es la mía la ancha último modelo gran desayuno cocina aquí es el cocina cocina amplia para colar el café café colombiano colar aquí a ver café vea aquí está mi letrero mi letrero no trae mucho tiempo volveré a verlo pero también pero tampoco da todo esta es la mala no y el amo mamá la palabra para la palabra ¡Llalabralam! ¡Pero! ¡Pero, Diego! ¿Tienes que no bajar nada para arriba? ¡No! ¿Estamos 40 minuticos, cierto? ¡Qué vieja! Estás preñada, ¿no? ¿Estás preñada? Esto ya está grande, esto ya está el gajo ¿Estás viendo? ¿Qué tal? ¿Qué te hace por acá? ¿Estás sola, vieja? Vamos por acá, una vida sabrosa Está preñadita Vea Está preñada Viene bebé Yo no firmé cerca, ¿por qué firma tan lejos? La misma vaina para eso se acerca Sin duda Camino, suban, está preñadita ¿Verdad? En todo lo que hemos subido En todo lo que hemos subido Está mamado Luis Vaya pucha, es que no creemos subido harto ¡Ay, hijo de pucha! ¡Ay! ¡Ay, hijo de pucha! ¡Ay! ¿Aquí es bocadillo, papi? ¡Vamos, men, please! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Visito! ¡No, pero de mamado sí estoy! ¡Mira la cámara! ¡Ay, hijo de pucha! ¡Ay, amigo de pucha! ¡Ay, amigo de pucha! de llegar a la cima. Uy, oiga eso. Siga Luisito. Estoy mamado, hermano. Horacito, Luisito. Sí, mamado. Ay, no, Luisito está mamado. Con bejuco. Vea, eso es con bejuco. Ahí está Tarzán. Para que le filmen ese pedacito ahí. Tarzán. Oiga, a este lado. Tarzán, coja, se vio una liana, hombre. A ver si es la Tarzán ahí subiendo. No, parezca un lobo. Un lobo con una patada rota. Tarzán ya por acá, ya es chiviado. A ver, denle cara a la cámara. Uy, no. Peligroso. Deseo en cinco años de pronto venir con mi hijo. ¿En cinco años? Sí. Se tiene diez. ¡Ey! 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 ¿Qué va a ver? ¿Qué va? Oye, no. ¡Aú! Uy, no. Pobre Tarzán. Ay, Tarzán, ¿no? Sí, ya tiene experiencia. No, pues eso dicen, jóvenes, que tengo experiencia. Ándimo, Luisito. ¿Sí? ¡Luis! A mi muñecito que le estoy filmando la nalga Mi amigo Henry Aquí no voy a subir ni por puta Gracias por traerme por aquí Estoy mamado Pero a carajero saca el huevón No nos falta en una hora Me hacemos las 8 y media y yo en las 11 Esto era más delgado Yo bien mamado que es que estoy tratando de ayudar a este huevón cuando lo vio fresco No, yo estoy mamado Lo digo es que mi papá no es elenota No, él no es elenota No, yo no es elenota ¿Qué dice Luisito? Ánimo Luis Uy Luisito, al menos ya no está pensando en la subida Esto es para guardárselo a mi hijo Para dejar la experiencia ¿Sí o no hay rayos? Aleluís, ángale Pero mano Estoy mamado No aguanto ya más Ojo con este palo aquí con la cara Ojo con este palo aquí con este palo aquí con la subida cosas, pero es que este es de puta si le cuento pues de que huye braga no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no muy rico hermano gracias a Dios a mí me dio un mundo de mosquitos dale Luis, ya va a llegar dale Luisito vamos vamos, la coronaste Luis, ay, el Luis viene mamado hermano eso Luisito, sígale no Luisito, no sé más yo no sé más yo todavía Luisito dale Luis, venga dale Luisito ¿por dónde? por donde quiera Luis por encima de la roca por encima de esto que no es hasta que llegue ahí bueno mal, que trae hasta que llegue ahí a la roca media hora lo llegué hijo, por favor ustedes, familia puta, acá ahí no llego bueno Luisito, bien ¿ya? a mí, tranquila tía y le metieron como 15 muchachos aquí estamos con Luisito acabamos de llegar aquí a la cima de Pico del Oro con Cristian estoy muy contento porque vengo con Cristian y con mi amigo Luis gracias de todas maneras este es una de las partes duras de las subidas pero este es el premio a eso este es el premio estamos en la cordillera occidental le podemos hacer nomás una miradita para allá por favor la cámara tiene un alrededor de aquí papi así luego firma todo lo blanco es que nieve toda esa neblina es que es ya eso ya estamos encima de la neblina que belleza esto es lo que le gusta al viejo Lucho estamos encima de la neblina y si no observe para allá abajo las nubes no se ve ni cal y ni se ve nada, nada estamos cercados de neblina estamos tapados vean como sube la neblina y así y la tranquilidad y la paz si, pero aquí no hay no se oye bullar y no era de las vean las vean las ¿qué? ¿golondrinas? golondrinas de todas maneras gracias Rayo paga lo que yo te filmo miércoles ahí en López bueno aquí estamos con mi hijo Cristian el hombre aquí está sobre sobre la cima de Pico del Oro muy rico muy rico vamos a pasar aquí por encima de Tarzán aquí por allá papi el Tarzán está re mamado muy bacano muy bacano aquí Tarzán está recuperándose está cogiendo fuerzas para bajar por el vejuco esto sí es vida esto sí es vida Dios esto lo dedico a mi familia que son mis hijos y mi mujer el nombre sí se acuerda ahorita de ellos yo a todos momentos los llevo creo que en 5 años estoy trayendo a mi hijo para acá como este no le pongas tanto cuidado a lo que lo firma y de nuevo por donde camina eso ya se tapó esta parte de acá bravo el vejuco comió como 20 chiqui no mira que me metí la que nos metimos allá dice aquí al hombrecito por abajo ya no hay nada de toallita pero no va a botar eso de toallita lo va a botar allá abajo y esa chaqueta no va a botar no va a botar todo eso hermano es que hermano a 2.800 metros sobre el nivel del mar aquí estamos con Tarzán Tarzán está correcto Tarzán quiere esperar de aquí es que está tapado ¿eh? es que está tapado esto está calentando uy hermano esto está tapado completamente tapado así ni siquiera grita Tarzán no así ni siquiera grita Tarzán no no estoy dejando la bajada raro hazle el besito vamos a calentar un poquitito y nos vamos calentando está el negro uy no esto está muy elegante no si se calentó no se quedaron y están embarrados tampoco pero se calentó el busito estoy calentando el busito pues calentándolo no se lo calienta ahorita caminando mira será tú papi no hay de nada no hermano se ven más pueblos y no a teta estamos vamos subiendo el pezón le decía a Tarzán ya vamos en la mitad del pezón y lo veía para arriba que le decía este le decía al otro no una pena estamos empezando estos tenillos están como vacando la maleta también nos va a botar de aquí para abajo no no como yo voy de último voy recogiendo todo lo que van botando así me quede pesado esa maricada no no ni recoger hermano y el otro día me fui a hacer una vuelta al centro puro uso la cosa sacando peso ajá no una elegancia yo tenía unos primos que esos si vos putas tenían platica pues platica no plata teníamos yo de puta le bajaban la ropa y yo iba a la recogida yo entonces yo chicanejaba vistiendo bien pero por mis primos de puta que botaban esa ropa se acuerda cuando el caribú el levi uff el lagle el lili que eso y esas camisas esas camisas a cuadro se acuerda que llegaron esas camisas a cuadro ah si eso una muda bravo ahí me tocó en Bogotá ahora si se utilizó más esa camisa a cuadro claro y se acuerda de la guayabera vos usaste guayabera si también yo también uso guayabera no esas palomas nueve pero golondrinas mi amor golondrinas golondrinas nueve en la cámara vamos Luisito vamos a caminar hacia allá ¿qué estoy filmando allá? bueno con toda la neblina uy que caro con la neblina la neblina vea ¿eh? vea otro sitio vea otro sitio vea otro sitio Muy bien, muy bien Venga, te filmo papi Que bien hombre Uy, está subiendo la harina bacanísimo A la harina auto pero es que estamos encima de las nubes Gracias yoga Eso rey, estamos contentos ya subimos estuvimos aquí con el amigo Tarzan para que más le pide uno a la vida Hágale el besito Miren, caso tal uno duerme aquí Vean Ah, si ¿Cómo bien hijo de madre? Oh, mía, mía ¿Qué pasa Tarzan? Que aquí puede dormir uno Oye, el gano está que duerme desde hace rato Hola Estoy mamado Siga, siga, siga para allá Sigan los dos Estoy filmando ya la salida de Pico Pance con los excursionistas Los excursionistas Adiós, neblina Los excursionistas Uy, hola que neblina tan bacana Hola, mira Esto es vida Bacano, bacano Elegante Elegante Ya va bien que yo lo filmo No me siga No siga, siga, sigan hasta allá Sigan bajando No, no No, no No, no No, no Espérame que es una pata No O sea, un cocho quien se iba a poner a traer olla acá No, pues estos manes cocinaron aquí bastante Sí, porque miren No, pues ya va a creer que le va a quedar ese rayo ahí Al menos dura durante dos horitas Ay mentira Bueno, listo Chao Chao Pico Pico el oro No, no No, no No, no No, no No, no Hasta allá subimos hermano, ¿no? Hasta donde Dímelo un poquitico y ahorita lo firma más cuando usted ya ha descubierto Uy, hijo de puta Allá en esa punta estuvimos Claro Ay mierda Claro, no fuimos y ahí sí, ahí sí destapó el desgraciado No, no Uy, no rayo, es que usted abusó de mí Dime Mira, mira Mira, mira la... 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 Este que... Este... Este muy boluchito Creo que está todavía tapado No, pero ya estapamos mucho. Oye, pero eso es tenaz donde estuvimos hermano. Es que lo verdad que es que es subir y bajar el mismo día. Eso es bravo. Es bueno y eso es lo que hace. Nosotros ya bajamos unos relajados. Pero venga, yo veo ahí como bajar una montaña a subir y luego bajamos una. Fíjate, Dulcito, ¿cuántos días que no pasamos nada fuerte de golpe? No, los años del ruido. Hola, y no se deja ver Pico del Oro, eh. No, no se deja. Pues pucha, hasta allá estuvimos hermano. Sí, ya está. Y ya está. Madre, hasta allá subir hermano. Se rebajó mismo. Ah, y ya hemos enero. Se hacía mucho pico, hermano. Allí en la punta estuve, allí en la puntita. ...que contribuye al compañerismo y crecimiento empresarial. ...complemento de este torneo, las señoritas que estuvieron encargadas del control físico, de la física, la señora fisioterapeuta, ...a los señores jueces de la Academia Acandi que nos acompañaron cada domingo. A todos, felicitaciones. Bueno, de aquí voy agradecido por todos sus detalles y por la suerte que me desearon siempre. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!